¿Qué consejo le das a los padres? Bueno, lo primero es que entiendan que es una condición. Y si ya está diagnosticada, es una condición. Entonces, decirle a una persona con déficit de atención, ponga atención, o concéntrese, es como decirle a un... A una ninfómana. ¡Pare, pare! Ahí no, ahí no. Ahorita el niño, papi, que niña. Sí. Muchachos, quiero que por favor reciban con un fuerte aplauso a los cuatro hosts de La Risa Cura, el señor Antonio Zanin, preso en el gringo, Oscar Suárez. ¡Ole, riondo! ¡La señorita Estefanía Moya! Bienvenidos a La Risa Cura, un lugar donde nos podemos reír de lo que sea. Esto es un santuario donde preferimos reírnos que victimizarnos. Hoy yo estoy aquí sentado, acá en la mitad, porque yo soy el invitado, pero tenemos un invitado para estar juntos todos con ustedes, el señor y mi gran amigo, gran actor, el maestro Julián Arango. ¡Por favor! Este es un programa, un show muy especial, porque Antonio, hoy tú eres el invitado. Vamos a hablar de déficit de atención. Sí. A mí me dice que vamos a hablar de vejez. Primero, por aplauso, ¿quién acá tiene déficit de atención? ¿Ves? No aplaudieron. Es mentira, no tienen. Es mentira. ¡Aplaudieron! No pueden verte. Por aplauso, por aplauso. A déficit de atención. Es sincero. Es sincero. Los que no levantaron las manos porque están con otro, ¿cuándo empieza el programa? ¿Cuál es Antonio Sanía? Pero es increíble. Todos tenemos un déficit. Déficit de atención, ¿verdad? Tú tienes déficit de pene. De heterosexualidad. Sí. Porque soy bisexo. Yo tengo déficit de español. Déficit de ese pie. Oscar, déficit de plata. Y el show. Yo tengo déficit de cabello. Ah, listo. Y el show La Risa Cura tiene déficit de Camilo Sánchez. Le mandamos un gran abrazo a Camilo. Camilo no ha podido estar en los últimos. Acá siempre estará bienvenido. No, que por acá no. Ha estado camellando. Rico teneros acá. El tema es déficit de atención. Pero hablemos un poquito de un problema. A mí me gusta empezar el programa siempre hablando de alguna persona que tiene un desafío. Porque nosotros hablamos de esa palabra, desafío. No tenemos problemas, sino desafíos. Y encontré, siempre traigo a alguien, un caso del mundo, pero encontré una mujer en Colombia que sufre de ictiosis. A esta mujer se le resecan las manos tanto que le salen como unas manos de, parecen unos troncos de árboles. ¿Sí? ¿Sí o no las noticias? No, esos son dildos. Ah. Balitas chiquitas. Y esta mujer, eso no se le quita, le pasa también en los pies, no puede caminar. Es una mujer además que tiene, le ha pasado de todo en la vida, humilde, pero tiene un ánimo, les recomiendo que la busquen, se llama Alicia. Madero. Madero, Madero Chamizo. Una mujer con las raíces. Espera, espera, perdón por mi español, Madero es el presidente de Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Él es Maduro. Ah, ¿qué más duro? Que lo digas más duro. Perdón, venezolanos. No, se llama Alicia Cañas, búsquenla y escriban. O sea, no es de madera, es de caña. Cuando llega a la costa le dicen tronco de mano. Bueno, hablando de raíces, vamos a hablar, tu condición se llama, mi desafío. Mi desafío es déficit de atención. Sí. ¿Y cuándo empezó? Eso se nace con eso. No puse atención. Pero mis padres, preocupados por las malas notas y por el mal rendimiento en el colegio, porque me la montaban todos los niños que me decían, Antoñito, el bobito. Entonces me llevaron a unos psicólogos y los psicólogos... ¿Le decían así? Sí. Julián. Ah. Eso sí fue, puto. Eso no se hace. Entonces de verdad me llevaron a un montón y de verdad los psicólogos le dijeron, pues es un psicólogo realmente, no era un... No era un pool de psicólogos, era un psicólogo. Y le dijo la señora, una psicóloga, le dijo, yo estudiando, Antonio, creo que lo mejor es que ustedes lo quieran mucho. Ah, entonces si me den plata, también. Y lo dejen en el bienestar familia. Sí, porque le dijo más o menos, este niño tiene un problema cognitivo bastante grave y pues en esa época no se conocía el déficit de atención, entonces las malas notas era eso, el niño pues es brutico, el niño pues quieranlo, pues no va a tener una vida muy normal que digamos y pues eso obviamente después de la montadera de todos los alumnos y toda la gente que me rechazaba nada más, pues eso nos pasa y nos pasa a todos los que tenemos déficit de atención es que la autoestima se le baja a uno porque de verdad uno empieza a pensar que es bovito porque no tiene la capacidad de concentrarse porque no tiene, pueden empezar a desechar chistes en cualquier momento. No, 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 está bueno, estamos preparando. Es importante hablarlo porque mucha gente cree que es algo invitado, que no existe, es una excusa para los alumnos para tener malas notas. Sí, una de las cosas más importantes de muchas condiciones que tenemos o de las que hemos hablado acá es que digamos la anorexia, también tienes anorexia, no, 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 pero le dicen al niño preste atención, no, mi papá sacaba el rejo porque pues así era, mi padre Manizales, él pensaba que así, que la letra con sangre entra. Te sacaba el machete ahí. Pero la parte plana, la parte plana. Y no, y le decían, pero ponga atención, usted por qué no pone atención, y es que realmente la gente no sabe, la gente que tiene déficit de atención o tiene hijos, pero nosotros tenemos una parte en el cerebro que nos hace estar acá, que nos hace estar aquí. Acá, a ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿dónde estamos? Que nos hace conectar con cuatro, que nos hace conectar, pero esa parte del cerebro de vez en cuando no recibe un estímulo eléctrico, y entonces nos vamos. Y en Colombia tenemos un término que a mí me gusta mucho. Acá tenemos un te y será. Dice el oriálguito Antonio. Pero, ¿un estímulo? Un estímulo, sí, 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 es como un impulso eléctrico, y no llega a esa zona del cerebro, y entonces el cerebro ya no está aquí en el ahora, y está en algún lugar. Además, bueno, yo tengo una pregunta muy personal. Usted tiene una forma de ver la hora, porque para uno una hora es una hora, pero para Antonio una hora es como una vaina... Ay, no, no. Pero Antonio es... O sea, tiene uno una entrevista a las 8 de la mañana, y uno llega por él a las 7, y él está fresco, daba cosas a las suaves, no hay problema. Y eso, ¿por qué es? O sea, ahí hay... O sea, en... O sea... No, pero, ¿cómo así? En 5 minutos él cree que puede estar listo y podemos llegar a la entrevista. Es a lo que voy. Es imputual, para todo. Por eso, por eso. Pero tiene que ver con el déficit de atención. O sea, no le llega la corriente, huevón. No, no, no. Obviamente, pues es que uno se pone a hacer algo y se va a hacer otra cosa. Entonces empiezo... Me voy a vestir, porque usted va a recogerme para la entrevista. Sí, sí. Y entonces, de pronto... Está en bata. Ay, esperando. Y de pronto me llama la atención algo. Entonces cojo un libro y empiezo a leerlo. En bata. Y uno llega. Y después me voy. Hugh Hefner. Y después me voy. Me voy a otro lado. Y quedo de verdad... En bata. Y me voy. Y esta es la cara a veces que pongo. Porque no estoy acá. Estoy en otro lugar. Ay, tan bello, mirá. Ay, no, 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 no. ¿Quién es? Eso es... Ah, qué inteligencia. Eso es... Lo siento, pero Antonio Sanín se falleció, se murió. Y acá estamos para recordarlo. Sí. Un momento de silencio para Antonio, por favor. Sí, listo. Es un regalo para ti, sí. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. ¿Cómo te llamas? Tan bello. Hernán. Hernán. Hernán me acaba de traer este cuadro. Qué bello es. De verdad. En ese cuadro es... Hernán, para que te sigan en redes y vean tu arte. Conceptante. Conceptante. Arroba conceptante. Muchas, muchas gracias. No, porque usted no quiere... Me gusta porque en ese cuadro también te ves distraído. Él traía para todos. Sí, te pinto a la perfección. Le dijeron, ponga atención, a ver, mírame. Sí. La verdad, lo difícil de una persona con déficit de atención es su autoestima. entonces uno va creciendo y todo lo que tiene que tener memoria, por ejemplo, pues uno en la autoestima le juega malas paradas, en televisión, en teatro en lugares, yo tengo o sea, yo tengo una muy buena memoria pero la autoestima hace que yo en algún momento hago cuando voy, vamos a pasar una la... 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 es que había estado allá mucho tiempo y no como que ahí está, pero en la mitad es raro y entonces vamos a repasar una cena para hacerla con Julián, por ejemplo, en televisión y llega el director y dice, bueno, repasemos la cena y yo... y me bloqueo porque la hice, la estudié, la tengo perfecta, pero el autoestima ahí mismo le juega esa parada a uno entonces uno se siente otra vez como el niño regañado el niño que no sabe eso y... ya no eres el niño sí, pero como que uno se... yo tengo una pregunta, yo creo que muchos de los que están acá dicen, no, pero a mí me pasa eso sí pero qué diferencia hay entre alguien despistado que se despista de vez en cuando y una persona que de verdad tiene déficit de atención severo sí, no, la diferencia es que realmente lo afecta en la vida tengo un ejemplo, ¿puedo contarlo? ay, por favor, gracias llega, compra con sus ahorros su primer sueldo que le pagaron muy bien, no sé qué y se compra un Volvo ¿una camioneta Volvo o un Volvo? sí, pero hijo de puta no se compró es que son las dos de ellos yo acabo de comprar una Suzuki 125 ¿y este una Volvo? la camioneta sí, sí, sí entonces la compra, ¿no? entonces se va para la finca y la está estrenando y no sé qué llega a la finca y deja el sunroof la vaina del techo lo deja abierto y se va para adentro y cae el diluvio universal y el man allá tomando cervecita no, no, no como a las 4 de la mañana como a las 4 de la mañana uno abre el ojo y siente la tormenta y yo, ay, qué rico estar acá debajo no estar afuera salgo, obviamente el carro estaba, de verdad tenía esta cantidad de agua adentro o sea, abrí y ahí entonces sí me pasan esas cosas eso es déficit de atención totalmente está en otra está siempre está en otra sí con las relaciones es muy complicado porque realmente total hay tiempo no, pero por ejemplo entonces hay un consejo muy importante para las mamás que tienen hijos y es que los regañan mucho porque pon atención y el niño no sé qué y el niño no le va bien al colegio ese niño probablemente tiene que encontrar su pasión y probablemente cuando está en su lugar cuando está en su pasión y está tranquilo va a tener mucha atención yo puedo estar una hora y media en el escenario con Julián en lo que escribimos y lo que hacemos realmente requiere está por allá atrás haciendo otras cosas sí me ha tocado salirme del escenario pero por otros problemas Antonio en digestivos ¿no? en tu vida ¿cuál fue tu peor momento? yo creo que cuando era pequeño sufrí mucho pero un momento un momento un recuerdo que está como que te llega a veces sí, sí, sí los bullies yo tuve como dos o tres bullies muy me acuerdo perfectamente de ellos no voy a decir cómo se llaman pero pero ahora usan sombrero y pero que me hicieron mucho bullying y esas personas también tengo un par de tíos que me hacían sentir muy muy mal como el niño sí ay Antonio es bobitos o sea pobrecito Antonio uy no eso es lo peor que le pueden decir a un niño pero usted no se imagina además porque yo a veces estoy al frente de alguno de ellos pues no de los bullies porque no los volví a ver pero de mis tíos y yo me vuelvo a sentir pequeño me vuelvo a sentir vulnerable y cuando trato de hablar algo inteligente sale como sale así pero pero qué pena yo creo que hay una cosa que es la gente que sufre de esto desarrolla entonces lo que usted dice una gran atención porque de verdad yo lo he visto a usted muy concentrado claro o sea con una tensión pero o sea como de verdad no va a cambiar el capítulo a tartamudo tartamudo por eso le digo a los padres de hijos hijas hijes que están que están pasando por eso traten de buscar del tartamudo no es bobo 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 simplemente se hace el huevón que es otra cosa pero por favor no se lo digan pero eso es tan cierto yo conozco muchas personas con déficit de atención y son genios no huevones son súper inteligentes y ellos es como cuando alguien es muy bajito siempre quieren pelear sí y muchas yo conozco muchas personas que por tener esta condición quieren demostrar que son más inteligentes siempre claro claro porque esa el autoestima de pequeños es el que nos hace sentir inferiores mal muchas veces el autoestima nos lleva a lugares muy oscuros yo he estado muchas veces bajo unos niveles de depresión muy 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 fuertes y es por eso es exactamente por eso y como les decía hay lugares donde uno se puede concentrar generalmente donde uno está con mucha pasión les recomiendo una estas charlas de TED TED Talk con un señor de Sir además es un Sir Ken Robinson se llama y a él le llega una mamá con una niña que le dicen esta niña tiene déficit de atención hiperactivo y él le dice déjeme y yo la estudio y veo a ver que tiene y él es un tipo con una condición ¿no? él tiene un pie más grande que otro exacto es un tipo muy muy interesante y experto en educación en el mundo y el tipo la trabaja durante una semana y mira y cuando vuelve la mamá le dice su hija no tiene déficit de atención hiperactivo su hija está muerta se hace la huevona no le dice su hija es bailarina ah sí sí entonces entonces llévela a un lugar y hoy en día es una de las baleras más importantes del ballet de San Francisco y encontró su lugar encontró su pasión entonces mi gran consejo es que dejen a su hijo perrear si esa es la pasión contra la estufa que tú eres tan sensual Antonio vamos a hablar de la solución del parte de motivación pero primero tenemos un invitado especial un fuerte un fuerte aplauso un fuerte aplauso para Andrés Torres Andrés Torres aplausos aplausos él tiene él tiene un trastorno de invisibilidad te escuchamos por eso hacemos este show en vivos tiene un trastorno de estómago está en el baño tomémonos un break ya voy que avise para volverlo a aplaudir de pronto sufre lo mismo que Anthony y nos da cuenta que lo llamaron está haciendo estraño está haciendo estraño pero donde está la otra media pero qué perfecto que sale en un episodio de detención está perfecto quien tiene déficit de atención de verdad acá aquí bien ok está mintiendo porque está prestando mientras que llega alguien tiene alguna pregunta alguna duda algo que quieran sí dónde está Andrés Torres la pregunta cómo estás él es Christopher él tiene déficit de atención qué consejo tú le das a los padres más allá de lo que has dicho porque definitivamente si uno dice ay pero es que es despistado y antes de saber que él tuviera DTH para nosotros fue muy difícil entenderlo en ejemplo él estaba en el computador y estaba estudiando y terminaba viendo youtube y le decíamos mira la clase y se devolvía cinco minutos y eso nos generaba un estrés una frustración también pero qué consejo les das a ellos porque la gente dice es despistado es desvirolado y nosotros lo decíamos afortunadamente mi esposa se dio cuenta y hizo un proceso con él y hoy está en un colegio especializado qué consejo le das a los padres lo primero lo primero es que entiendan que es una condición y si ya está diagnosticada es una condición entonces decirle a una persona con déficit de atención ponga atención o concéntrese es como decirle a un a una ninfómana pare pare ahí no ahí no ahorita el niño papi que ni si uy eso es otra explicación y el papá ahí sí prestó atención es como es como dice un gringo habla mejor español habla mejor español estoy intentando hijueputas exacto pero el hijueputas sí se lo sabe porque ese es el nombre que me llaman más acá claro pero no es eje no no hay ni idea Andrés Torres ya te buenas y ya te respondo la pregunta ya te respondo no compren achiras en la máquina de abajo todas están vencidas no yo también sufro de déficit de atención se nota yo como un marica en caracol haciendo fila y yo esperando y me llaman que no que es en plaza claro yo ayueputa pero bueno que rico que estén acá gracias por venir gracias por ubicarse ustedes Antonio gracias por estar acá tú también sufres de lo mismo que yo que marica uno no sabe que putas pasa en el mundo no uno con desfícil de tensión uno abre los ojos y la esposa buenos días y usted quién es y ya otra vez la misma mierda Andrés ya lo hemos hablado tres veces lo de su prima fue un accidente y uno cuando sufre déficit de atención la gente cree que uno es olvidadizo a propósito ahorita estamos con Antonio también aquí afuera y marica por allá en el quinto piso ahí pegando un chazo y yo marica que estoy haciendo y uno es hiperactivo uno es hiperactivo porque las personas con déficit de atención se concentran solamente en hacer una cosa bien buenos polvos si somos pero no lo suficiente porque también nos distraemos fácil y uno uy que rico no me va a venir y uno y ella ahí ¿se durmió? ¿qué mierda? ¿qué pasó? pero es un trastorno que nos ayuda también a justificar cagadas miren por ejemplo pero yo me siento como si fuera ilegal porque él tiene certificado médico yo no tengo nada a mí me dice usted es todo marica todo huevón todo despistado y yo sí yo también lo quiero mucho pero ese trastorno le ayuda a uno a vivir también relajado entonces te ha servido para la vida en general ¿cómo haces por ejemplo para trabajar con Julián cuando trabajan juntos? es igual de despistado básicamente ellos dos tienen una niñera que los pone en un escenario que se llama Preston Preston dice come on little girls vengan ejeputas bueno y es ejeputas sí porque es un eje central de dos putas no me tiras pero este trastorno uno puede vivir con ese trastorno es chévere también porque yo de niño era muy hiperactivo a mi mamá la llamaban muy seguido en el colegio le decían es que el niño habla mucho y mi mamá no habla y yo bueno me quedaba callado Andrés Torres yo Andrés yo ni mierda no lo voy a hablar entonces llamaban a mi mamá que le dijeron al niño que ahora no habla hasta que mi mamá un día le dijo ya coman mierda sean serios entonces que hago lo dejo que hable o no y dicen no es que él habla mucho y si las personas con TDA tenemos ese problema que somos muy inteligentes somos muy hábiles para muchas cosas pero nos juzgan mal a una 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 sensible pero es una una enfermedad con la que uno puede vivir pasar bueno y ser una persona plenamente feliz como le es Antonio muchísimas gracias Andrés Torres Andrés Torres mira tenemos otra sorpresa ok escuchamos nuestro público y ellos dicen que quieren escuchar consejos de un psicólogo de verdad si de verdad no de nosotros no psicólogos hijueputas listo gracias un fuerte aplauso por favor por Rafael Ramírez por esto también estás como un poquito con déficit Martínez casi es por el español es por el español no es por nada más es Rafael es Miguel Ángel de hecho mi segundo nombre es Eduardo y no soy psicólogo eso es cuestionable algunos dicen que sí otros dicen que no algunos creen que me lo saqué de un chocorramo y fue un gancito y fue un gancito bienvenido muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme que placer tenerte aquí acá el papá de Cristian dio una pregunta hizo una pregunta que yo le quiero responder primero rápido personalmente porque creo que lo primero es que le cuiden mucho la autoestima porque eso es lo que realmente nos hace daño estar englobados no pero sí nos duele la autoestima y nos crea unos traumas desde pequeños que después cuando grandes nos pueden causar esas depresiones y lo otro es que le busquen la pasión lo van a encontrar en algún momento dado no va a ser probablemente lo que ustedes quieran o lo que ustedes se imaginen pero lo va a ser youtuber por ejemplo por ejemplo esto no es una enfermedad es una condición de hecho es una condición que afortunadamente hemos ido estudiando y ya no decimos usted tiene déficit de atención y hiperactividad sino usted es neurodiverso la neurodiversidad mucho más elegante suena mejor soy neurodiverso no le dijeron no le dijeron a nadie neurodiverso para ti y el tío neurodiverso no neuro bobito pero eso es importante es importante verlo de una forma diferente y es importante entender que el cerebro funciona de una forma diferente como se percibe el mundo como se entienden los estímulos que todos entendemos de una forma se entienden diferentes por lo tanto hay una cosa que es muy importante y es el tiempo que le dedicamos a los estímulos como la cuestión es de atención todos independientemente de que seamos neurodiversos o no tenemos un límite de tiempo en la atención ¿qué pasa? la atención se mantiene cuando nosotros vemos que eso es divertido que eso nos llama la atención que eso nos gusta entonces en una persona que dicen que tiene TDAH lo importante es que los estímulos sean constantes por ejemplo en este caso en la actuación el estar en un escenario son estímulos todo el tiempo no es una tarea monótona repetitiva las tareas monótonas son fatales entonces lo primero es entender eso que funciona diferente y una de las cosas que se ha visto que más surte efecto para mejorar esta condición para que sea menos dañina para nuestra vida diaria si tiene que ver con los papás y tiene que ver cuando los papás se educan en qué es esto que está pasando y no dicen que es el bobito no dicen que es que no puede no dicen que es que es incapaz sino empiezan a mirar que tiene unas habilidades muy diferentes porque si hay unas habilidades y eso parte de también entender lo que muy bien decían no tener que estar regañando todo el tiempo porque si regañamos mucho más entonces imagínense que al principio cuando son pequeñitos no son niños cuando le decían que era bobito la hiperactividad que aparece suele ser de no poder quedarse quieto en un sitio pero mientras van creciendo ya no tiene que ver con quedarse quieto tiene que ver con la cabeza ya la cabeza es la que no se puede concentrar entonces esa hiperactividad hace que estemos buscando focos todo el tiempo focos que nos permitan estar estimulados entonces la motivación aquí es súper importante poder hacer una tarea que nos gusta y que nos motiva lo que tú hablas como la pasión como el gusto eso es lo que va a permitir que se desarrolle una habilidad específica bien gracias ahora por favor que pase el niño y diga un resumen si prestas le acaba de dar un pánico había tarea había tarea mentira muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias sí hay que cuidar mucho la autoestima la autoestima es una cosa a mí me pasa esto yo puedo estar rodando todo un día una novela o algo y voy muy bien y voy tan 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 pero alguien me llega a algún director me llega a hablar como más fuerte más me echo para atrás y me echo y me bloqueo y llego a la casa me deprimo eso se vuelve como una al otro día ya no puedo llegar mucho se vuelve una bola grande muy rápido entonces Antonio una pregunta tú estabas diciendo que te está afectando con las relaciones o sea a nivel amoroso también te ha afectado un montón sí claro hasta que la pareja de uno entiende que no es contra la persona que no es porque ay es que te he dicho tres veces es que tú no me paras dura cinco minutos pero pare bolas o lo que pueda parar pero en otro episodio vamos a hablar de divorcio entonces ah bueno que es la segunda parte pero igual eso también afecta en todas las relaciones también he leído que los que sufren de tu trastorno son por ejemplo desordenados no solo distraídos sino como como afectan en otros espacios pero no se bañan pero no puede ser excusas también no pueden ser excusas porque entonces ya uno se echa a las petagas no 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 una persona con déficit de atención mire yo 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 le recomiendo algo y es tener algo que me ayuda a mí mucho es tener plata no rituales rituales ayudan mucho y rituales corticos porque evidentemente la mujer lo dice son corticos esos rituales entonces yo por ejemplo empiezo y se lo recomiendo a todos que tengan déficit de atención y de todas formas si no lo tienen es muy bueno para el cerebro y es una aplicación que se llama PIK P-E-A-K para que en su casa lo busquen P-E-A-K y eso tiene por 10 minutos de ejercicios mentales en diferentes cosas cognitivas de inteligencia artificial de memoria matemática lenguaje pero son ejercicios divertidos y muy corticos y yo arranco todas las mañanas con ese pero es sagrado y después me pongo una tarea de leer 10 minutos y después de meditar 10 minutos entonces voy haciendo tareas muy pequeñas y cuando me doy cuenta ya estoy concentrado y estoy trabajando en algo por periodos más o sea que si si tienes dinero porque tienes harto tiempo libre no pero Antonio por ejemplo para trabajar creativamente lo que hace es poner post-it por toda la casa por el barrio recordar lavarse los dientes recordar recordar no pero si eso le sirve una cantidad todo lo que sea para mi pequeños rituales donde yo tenga que escribir poner todo lo que sea si yo me pongo a estudiar así a él mismo me voy a él mismo no puedo pero si lo convierto en un juego si lo convierto en una actividad física para mi es mucho más fácil hay una que hace Antonio y es que se pone a leer el álgebra de Valdor para que eso ahí mismo lo mande a otro lado y ahí se ponga a estudiar a crear cuando estoy escribiendo y tengo baches de de creatividad de creatividad me saco la Valdor y empiezo primer ejercicio bueno ya me voy y funciona Antonio muy importante en este show el punto del show es reír en lugar de ser víctima en tu vida ¿cuál fue tu momento ajá cuando dijiste ya no soy víctima yo creo que es ese yo creo que es el momento donde empecé a reír cuando los comediantes cuando empezamos a reírnos de nosotros mismos y lo que tenemos de las condiciones que tenemos o los desafíos ahí mismo cambiamos el chip nos convertimos le quitamos el poder como nos afecta nuestra condición y nos podemos reír yo creo que cuando empecé a hacer estándar empecé a darme cuenta de eso eso se lo recomiendo a todos ríanse ríanse de sus problemas de sus desafíos ahí mismo dejamos de ser víctimas es muy mágico sería chévere unas camisetas ¿no? de desvirolao sí sí bobito más boba será su madre y que diga amigo del bullying pero otra cosa para Cristian es que de verdad si yo lo logré cualquier persona lo puede lograr y es sí ¿tenemos derecho a ponerlo acá o no no, ¿verdad? ¿no tenemos derecho a ponerlo acá como un superhéroe de déficit de atención o algo así? sí, venga 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 tan, tan, tan venga 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 primero hay que sonreír para la gente para que creer que lo secuestraron no, no, no no secuestraron si alguien conoce los papás yo quiero decir una cosa y es que mundo mundo que nos está viendo mundo van a acordarse lo grande que va a ser Cristian algún día un aplauso para Cristian un abrazo y mi abrazo mi abrazo chao chao gracias yo también el niño se fue toda chanta el niño se fue toda chanta porque pensó que le iban a dar un xbox o algo así pensó que iba a llegar Barney otra pregunta la verdad como sabía que iba a estar desconcentrado escribí todo lo que quería preguntar son técnicas exacto entonces bueno lo mío es más como también pues pregunte también es un poco contar como todo un proceso yo tengo 18 años se me diagnostica TDAH tal cual no neurodiversidad no neurodiversidad neurodiverso todos los que tenemos un diagnóstico somos neurodivergentes o sea yo soy neurodivergente así no no tenga ¿cómo es que se llama eso? esto se pega esto se pega sí entonces digamos que cuando uno crece a los 3 años que me dicen no el niño tiene déficit de atención uno empieza a crecer con muchos problemas porque ya todo es diagnóstico es una de las cosas que me decían hace unos meses que voy a terapia y es el problema fue que a ti te diagnosticaron y te etiquetaron y creciste con la etiqueta encerrándote todo el tiempo en ese tipo de situaciones una de las cosas que decía Andrés Torres es la gente con déficit de atención tendemos a ser muy inteligentes y como los demás nos tienen cierto rechazo tendemos a tener unas actitudes arrogantes cuando somos mejores que ellos razón por la cual no tuve amigos desde pequeño pero es muy humilde también soy neurodiverso entonces sí como que el rechazo de la gente hace que uno se vuelva bastante arrogante cuando uno logra algo que los demás creen que uno no va a lograr porque es distraído porque es bobito entonces creo que hay una cosa que le puedo decir a Cristian porque Cristian perdón hasta ahora estás creciendo y no va a ser tan fácil como crees sobre todo cuando llegues entre los 16 18 años pero una de las cosas que yo puedo hacer que hoy en día lo hago con 18 años es apoyarme mucho en mis padres porque los padres a uno de verdad lo aman mucho entonces eso uno dos para los que ven el programa si sus hijos tienden a no encajar en colegios tradicionales hay uno llamado Escuela Pedagógica Experimental vía la calera es un colegio la EP egresado de ahí es un colegio impresionante ok es un colegio que te va a ayudar a no sentirte encasillado como un estudiante no te van a hacer hacer cosas que no quieras sino que tú vas a poder descubrir pasiones con diversos espacios que se tienen entonces si muy bien muchas gracias super importante mira yo tengo un ejemplo hablando del momento ajá con Preston y para Cristian yo me acuerdo cuando Cristobal era para demostrar a Cristiano Ronaldo yo cuando tenía ¿cuántos años tienes tú? 11 yo cuando tenía más o menos 8 o 7 al colegio el colegio le hice un homenaje a Rafael Pombo al poeta y yo no tenía la capacidad de memorizar cada vez que además me ponían a tratar de memorizar pues me acordaba de mi padre pues me estaba ahí y yo me bloqueaba entonces llegó le dijimos el homenaje a Rafael Pombo y paradójicamente porque la vida tiene ese estilo de cosas que son muy bonitas unos mensajes muy chéveres al grupo que donde yo estaba nos tocó memorizarnos Simón el Bobito esto es verdad esto es honesto y tú fuiste el protagonista en serio efectivamente y entonces yo fui dando a la profesora y le dije pero es que yo yo no puedo memorizar y se me ocurre una idea porque no me deja actuar lo que los niños estén diciendo me digo pero a ver pero si usted ya le dice a Antonio el Bobito ahora se van a montar más y le dije sí pero no puedo ir más abajo o sea ya llega ya me dicen eso venga y me acuerdo con mucha pasión durante esa semana antes de presentarnos que iba por toda la casa y conseguía toda la utilería todas las cosas para ser Simón el Bobito y yo me subí al escenario con mucho miedo obviamente pero lo hice y sentí a 600 700 personas riéndose y esta vez no se estaban riendo de mí sino conmigo y fue una sensación tan bonita que dije esto es reírse de uno mismo es muy fuerte pero esto es lo que yo quiero hacer el resto de la vida me sentí útil en algo por primera vez en la vida yo sirvo para algo y esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y fue muy bonito porque me bajé y hasta los montadores me decían oiga Zanin che eres tú chistoso niñas en el colegio hola pasó de ser bobito a ser bonito no me me decían y tú cuando llegaste al colegio yo llevo cuatro años con ustedes y cuántos peces has pescado en esa cubeta qué bobo tan de buena pero qué bello que alguien que tiene déficit de sensión es un actor es evidencia que no importa cuál es nuestro desafío cuál es nuestro déficit es qué hacemos con ese desafío ¿sí? pero todos esto es algo muy importante también que lo hemos querido decir muchas veces en este programa porque hemos visto muchos desafíos muy fuertes ¿no? hemos visto bipolaridad ansiedad calvicie bisexualidad no pero de pronto algunas personas dicen ah no pero yo tengo o déficit de atención o yo tengo esto que no es tan grave y de pronto para algunas personas esa condición puede ser realmente muy grave y los puede estar llevando a la depresión entonces cualquier desafío que nosotros tengamos vale la pena mirarlo yo creo que es ponerle darle importancia ¿no? lo que decía de la camiseta no es o sea es sí esto existe sí y ya cuando lo pone uno a la luz pública pues ya es como se aligera la carga un poco de ¿qué será lo que tengo? ¿qué será lo que me pasa? sino yo ya sé que tengo esto y con esto voy y así soy sí y rodéense de buenos amigos también a Julián lo conozco desde los 14 años y me acuerdo que los dos éramos muy tímidos por diferentes razones pero éramos muy tímidos y tuvimos que crear personajes para llegar a las fiestas y hablarle a las mujeres que nos gustaban entonces pues tuvimos la capacidad de poder coger las herramientas y ponerle una máscara a esa timidez y jugar alrededor de nuestras deficiencias llegábamos a las fiestas y nos poníamos a hablar como si fuéramos unos ingenieros de ¿no? y hacíamos con yo ah pues un tubo que baja acá sí sí pero aquí es un perno con doble y esto se ve interesantísimo se ve pero esos manes saben algo y se acercaban de que están hablando no, no solamente métase ahí y haga esto y esto y ahora éramos tres haciendo no yo les colaboro sí entonces si ve acá esto ay huevita él estaba viendo que él todavía tenía el micrófono no sé si preguntó ¿cómo te va con las mujeres? ya me diría que está precisamente iba a hablar de eso sí es que eso sobre todo mi punto baja es en este momento que acabo de salir de una relación de cuatro años y medio donde realmente me sentí bastante despreciado en muchas situaciones por la persona con la que estaba porque hablo mucho y es otra cosa que decía Andrés Torres las personas tendemos a tener muchas cosas en la cabeza a contar muchas cosas y esta persona fue bastante cruel muchas veces porque muchas veces uno no hace o dice cosas con intención pero la gente no entiende y le echa a uno totalmente la culpa de esas situaciones entonces estos días que he tenido que pasar por una tusa de que toda mi infancia estuve con esa persona que no me supo valorar es que fue el punto baja donde yo dije aquí es donde yo voy a trabajar en mí aquí es donde yo me voy a empezar a dar cuenta de que no voy a dejar que esta condición este trastorno se vuelva como la etiqueta de mi vida porque es muy puntual y es un consejo para las personas tengan cuidado mucho cuidado de verdad con lo que le dicen a una persona que habla mucho porque lo que contaban a uno de pronto le dicen usted porque habla tanto y lo que hace uno es sentirse muy mal se vuelve retraído y no vuelve a hablar se siente incómodo no se siente cómodo es mejor tratar de entender de pronto a la persona porque si me pasó mucho y es duro muy interesante porque vuelvo a decir yo soy muy afortunado de haberme rodeado de gente muy muy especial que entendía y de haber tenido este man al lado bien gracias papá no pero hay una dale dale no 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 que ahora nos interesa a nosotros si y a ustedes pero una cosa que creo que sirve mucho es escribir precisamente he escrito mucho mis pensamientos desde que salí con esta persona o sea desde que salí de eso he escrito mucho mis pensamientos y me he dado cuenta realmente que otra cosa y es que al rechazo de cuando uno es pequeño uno crece con un apego a las pocas personas que lo quieren a uno como es o simulan hacerlo porque pues esta persona no me quería como yo era evidentemente entonces en tu cara exa totalmente entonces aquí estoy me estoy levantando y no tengo miedo a decir de frente que yo no me voy a volver a dejar caer porque mi déficit de atención no va a ser más mi tormento sino que voy a crecer con él porque tenemos muchas ventajas y lo digo la inteligencia y sobre todo hay una cosa que mi papá que también lo sufre me ha dicho y es hay un punto de la vida en donde nosotros somos capaces de hacer muchas tareas a la vez y hacerlas bien siendo más productivo que la persona promedio entonces su programa me ha acompañado durante todas estas cuatro semanas de mucho dolor de mucho sufrimiento pero también he aprendido a reírme de lo que tengo porque es mejor reír que llorar le dimos 50 mil para que dijera la risa cura mira eso es muy importante tiene 17 años ¿verdad? 18 18 18 18 18 18 18 18 años y tiene tanta confianza hablar de esos temas sensibles ¿no? el show es hablar de los temas sensibles porque hay un estigma hay mucho tabú de hablar de salud mental y esa es la razón que tenemos este proyecto si quieres apoyar el proyecto da like en el video comparte el video porque YouTube cree que no deberíamos hablar de esos temas nos castiga si quieres que la gente vea si quieres ayudarnos con esta lucha con este estigma de hablar de salud mental comparte el video da like y siguen asisten en los shows las grabaciones abajo hay un link para vernos en vivo toda la plata que recibimos va para la producción de este proyecto de este hermoso proyecto muchas gracias por venir muchas gracias Antonio muchas gracias a ustedes muchas gracias a la risa cura por invitarme y a ustedes por venir y nada y síganos estamos creando una comunidad muy muy bonita y cada vez es más grande y cada vez somos más fuertes entonces gracias 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 gracias